¡Suscríbete al canal! Tú eres mi casa y cuando te abrazo el tiempo pasa De distintas formas para el cielo una alabanza Qué bendición que eres tú Qué bendición que eres tú Si yo sé lo que nos espera Una vida hermosa para compartirla entera Y es que no quiero andar perdiendo el tiempo por ahí Quiero aprovechar segundos estando junto a ti Gracias por ver el video